Aplausos Sabes que ya te olvidé He notado que al besarte ya no siento nada Que mi piel pone barreras al sentir tu piel Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes, que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasaba tu hora Te has equivocado por haber jugado de tan malas forma Te borreaste el tiempo de mi corazón ¿Será que el tiempo que lo ha arrasado Todo lo habrá, me ha decepcionado Me volví de hielo, me viste, quiero Tengo un nuevo amor ¡Gracias! 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 Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes, que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasaba tu hora Te has equivocado por haber jugado de tan malas forma Te borreaste el tiempo de tan malas forma ¿Será que el tiempo que lo ha arrasado? Todo lo ha arrasado, me ha decepcionado Te has decepcionado, me volví de hielo De hielo, me viste, quiero Tengo un nuevo amor Pasó tu tiempo, ya pasaba tu hora Te has equivocado por haber jugado de tan malas forma De hielo, debajo de tan malas formas Y ya pasaba tu tiempo, ya pasaba tu tiempo y realidad es que no sé eso Y ya pasaba tus manos Te has equivocado por haber jugado de tan malas forma